Con los titanes, vamos a bailar Me llaman el fregonero, los puteos de mi barrio Porque canto guauanco, rumbo a bolero y el son de antaño Con los titanes, vamos a bailar Cuando suena el tambor, la sangre se me arrebata Si me mira una muchacha, yo canto mejor el son Colorín, colorado, cuento acabado Baila mi son, que está sobrado Colorín, colorado, cuento acabado Baila mi son, que está sobrado Y esto sí tiene salsa y sabor Colorín, colorado, baila mi son Baila, que goza de ricos son Colorín, colorado, baila mi son Cuando suena el tambor, yo me arrebato Colorín, colorado, baila mi son Si me mira la muchacha, yo canto mejor el son Colorín, colorado, baila mi son Y esto se lo canto yo al bailador Colorín, colorado, baila mi son Colorín, colorado, cuento acabado Colorín, colorado, baila mi son Yo quiero que siga este mi tumbao Y en Sevillar, a gozar con los titanes ¡Vamos! ¡Rafimonte! Arranca a bailar y no te quedes sentao 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 Saca tu pareja y baila de medio lao Arranca a bailar y no te quedes sentao Y báilala que báilala hasta que amanezca Y riquicha, riquicha Arranca a bailar y no te quedes sentao Arranca a bailar y no te quedes sentao Arranca a bailar y no te quedes sentao Arranca a bailar y no te quedes sentao